Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión Pudo más la fuerza del engaño, y así, y así todo acabó ¿Qué es eso de amar dejando corazones rotos? Ay mi vida, qué cosa de loco ¿Qué es eso de amar dejando corazones rotos? Ay mi vida, qué cosa de loco Del amor, amor, no sabes nada, no supo enseñarte mi cariño ¿Qué es eso de amar dejando corazones rotos? Ay mi vida, qué cosa de loco ¿Qué es eso de amar dejando corazones rotos? Ay mi vida, qué cosa de loco Y a ver esas palmas ¡Ay! ¡Gracias, Clay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!